¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Rainbow Sheets Hoy, amigos y amigas, la verdad que estamos teniendo un montón de cosas nuevas, de información Y hoy, para finalizar el día, amigos y amigas, terminamos con el cambio de balance Cambios de balance que se vienen a R6 dentro de bastante, bastante poco Porque ya, a día de hoy, están en los technical server, en los servidores de prueba Ubisoft Así que próximamente, en estos días, a partir de mañana, tendréis gameplay con cada uno De estos cambios que yo vea que son más importantes Así que, amigos y amigas, dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece este tipo de cambios cuando los veamos? Like, suscripción a este vídeo y a este canal, se agradece muchísimo Y como digo, también abajo en los comentarios, me dejáis vuestra opinión ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis en base a estos cambios de balance? Que no son muchos, pero, la verdad, que bastante, bastante interesante Ese equilibrio de operador, equilibrio del operador, del personaje Empezamos con Bandit Bandit puede desplegar múltiples baterías en el mismo refuerzo o dispositivo Esto es increíble porque, a día de hoy, Bandit solamente puede poner una batería por refuerzo colocado O por pared reforzada, mejor dicho Pues, a día de hoy, Bandit... bueno, a día de hoy no Con este cambio, perdón Bandit podrá poner más de una batería En este caso, dos baterías por pared reforzada Y también por utilidad Oye, que tú quieres poner dos baterías en un alambre Lo puedes hacer Pero esto principalmente se ha hecho para que, en este caso, el Bandit Trick llegue a otro nivel Llegue a otro nivel que nunca antes habíamos visto Y que ahora con Bandit vamos a poder ver Porque nunca antes lo habíamos tenido Nunca antes habíamos tenido de que, literalmente, Bandit te pudiese poner más de un Más de una batería, en este caso, en un refuerzo Pues, con esto, ahora mismo, pues, mejora ese Bandit Trick Que lleva haciéndose tanto tiempo Y que, por lo que parece ser, Ubisoft lo apoya Esto es algo que lleva persiguiendo el juego demasiado tiempo Así que, cambio para Bandit, Buff, en este caso, bastante, bastante importante ¿Qué? Probaremos próximamente Lo tendréis esta semanita en el canal Barba Negra, para la gente que no lo sepa Traducción de Blackbird, ¿vale? La verdad que bastante quise Se agregó la Claymore para Blackbird Se eliminó lo que es, eh, las cargas, las planchas demoledoras Se le han eliminado a Blackbird y se le han añadido Claymore Que ahora hablaremos sobre las Claymore, pero son dos Claymore Ahora os comentaré eso Pero, de momento, a Blackbird no le han tocado nada más Simplemente le han quitado esas planchas y le han puesto esa Claymore Un cambio bastante, bastante normalito Que veremos a ver si afecta en el pico o no del personaje Aquí empezamos con lo interesante Bueno, lo interesante ya lo hemos visto Que es lo de Bandit, ¿vale? Pero ya a partir de aquí empezamos con lo gordo Con lo importante y con lo que de verdad va a hacer algo guapo dentro del juego Porque a mí lo que realmente me gusta de todos estos cambios de balance Es que realmente cambien el juego Y yo creo que estos cambios lo van a hacer y están hechos Y yo creo que Ubisoft lo ha hecho para que un personaje se utilice más Que un personaje se utilice menos Y ese tipo de cosas Sobre todo en estos cambios que vamos a ver ahora Que ya estáis viendo en pantalla Creo que en los comentarios me deis vuestro punto de vista El de Bandit también es una locura Por supuesto, bloqueo Para la gente que no lo sepa Es en este caso Grizzlock, ¿vale? Ya sabéis que la traducción está un poco mal hecha Bloqueo Bueno, Grizzlock Mayor número de botes tracks Que es básicamente su habilidad Le aumentan uno más de su habilidad Antes lo teníamos Es decir, a día de hoy lo tenemos en tres Podemos tirar tres habilidades de Grizzlock Tres Grizzlock al suelo No me acuerdo cómo se llamaba la... La... La esta, la verdad La habilidad como tal La habilidad de Grizzlock Que tú la tiras al suelo Y se empieza a expandir en forma de pinchos Que en este caso quitan y realientizan A los operadores Que principalmente está hecha para cortar rotaciones Y ese tipo de cosas Muy parecida a la habilidad de Nomad Pero en el mismo rol Lógicamente Son habilidades diferentes, lógico Y le han aumentado uno De tres En este caso como lo tenemos a día de hoy Pasará a tener cuatro Grizzlock Para poder tirar La verdad que esto es increíble Este cambio me gusta muchísimo Aunque vosotros lo veáis como Buah, solamente le han aumentado uno Tampoco tiene mucho, eh... Más allá Pablo, es cierto Tampoco tiene mucho más allá Pero principalmente este cambio Lo han hecho por el hecho de que Grizzlock quieren que se utilice más Como personaje A día de hoy Bajo mi punto de vista Ojo con esto Pienso que Grizzlock Está pasando un poco por la sombra De Nomad Ya que es un personaje Nomad que Pues sin más Creo que la habilidad es mejor La verdad Para cortar rotaciones Estamos hablando de una habilidad Que está hecha y preparada Para cortar rotaciones De defensores De Rammers Y ese tipo de cosas Y creo que Nomad Simplemente es mejor Simplemente es mejor Y ya está Al fin y al cabo Tú la Grizzlock Siempre la puedes romper Y la Nomad El Airjab de Nomad Hay muchas veces Que no lo puedes romper Entonces Siempre pienso Bajo mi punto de vista Que Nomad Ha estado Bastante por encima Que Grizzlock Que ojo Que esto no quita Que a mi me encanta Grizzlock Que es un personaje Que está bastante Bastante guapo Y de hecho Vosotros Lo sabéis Y de sobra Y este cambio Precisamente se ha hecho Por eso Para que Grizzlock Intente llegar Al nivel de Nomad O incluso Sobrepasarla ¿Por qué? Porque ahora Os voy a comentar Un nerfeo Que le han hecho a Nomad Que ahora mismo También estáis viendo En pantalla Que es increíble Pero Como digo Vamos a cerrar este tema Aumenta de 4 Grizzlock A lo que a día de hoy Tenemos que es A 3 Es decir Le aumentan Una habilidad más Le ponen 4 Grizzlock En vez de 3 Ahora Lógicamente Vamos a poder cortar Mucho más rotaciones Y esto Pues lógicamente Es mejor Como buff Para el personaje Pasamos con Nomad Y Orich Ojo con esto Porque esto Es muy importante Que lo entendáis Es muy importante Sobre todo por Nomad ¿No? Porque realmente Orich Es un personaje divertido Es un personaje Que se utiliza Para trollear Es un personaje Un operador Que se utiliza Pues para pasarlo bien ¿No? Pero vamos a ver una cosa Esto es muy importante Los operadores empujados De los dos De Nomad Y de Orich Podrán permanecer Boca abajo Y recuperar El control Del personaje Más rápido Para la gente Que no lo sepa A día de hoy Cuando tú Activas El airjab De Nomad Como defensor Lo que En este caso Te hace Es que te lleva O te impulsa Hacia un lugar Y te deja Como stuneado Un cierto tiempo Un X momento Unos X segundos ¿No? Más de lo mismo Pasa con Con Orich ¿No? Pues bueno Básicamente Lo que le han hecho A estos dos personajes Ha sido un nerfeo Interesante Le han reducido De 1,25 segundos Stuneados Que pasaban a estar Stuneados Una vez Activase la trampa No, perdón Lo han puesto Sí, claro Es verdad Claro Tiempo reducido Ah, chavales Que me Yo qué sé Me he vuelto loco La verdad Le han reducido el tiempo Quiero decir Ahora Ahora Los personajes Que están stuneados Tardan menos En levantarse Para que lo entendáis Es que no sé por qué Pero se me ha cruzado Ahora mismo la mentira Y he dicho Hostia 1,25 Antes dos segundos Le han hecho un buff Pero no Es un nerfeo ¿Vale? Antes tardaban Los operadores Que estaban stuneados Por un Orich Por una Nomad Tardaban en levantarse Dos segundos Ahora Tardan 1,25 segundos Esto lo que supone Es que lógicamente La habilidad de Nomad Y Orich Pues lógicamente Tengan menos efectividad Quiero decir No tengan Tanta seguridad Como antes Me explico El Airjab de Nomad Antes Te daba tiempo A perfectamente Darte la vuelta Y el pavo No se había levantado Principalmente Cuando una persona Se come un Airjab Y tú Estás cerca Tú lo sueles matar Porque sueles pillar Al pavo stuneado Todavía Levantándose Bueno pues Habrá que probar esto Habrá que probar esto Porque cuando Se coman un Airjab Y tú vayas A matar al pavo Lo más seguro Es que el pavo El pavo Te esté holdeando Ya el ángulo Y te pueda matar Perfectamente Hay que tener Mucho cuidado Con esto Porque son 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 35 segundos ¿No? No se si he hecho bien Los cálculos 30, 40, 50 35 segundos Son 35 segundos De diferencia Son 35 segundos Que ahora Los operadores Que están Que estén stuneados Por estos dos Se levantan Más rápido Entonces hay que Llevar cuidado Con esto De verdad lo digo Hay que llevar Cuidado con esto Porque ahora Nomad No puede ser Un operador Tan fiable Como lo es A día de hoy Ojo Cuidado con esto Hay que probarlo Y lo vamos a ver Y lo vais a ver Mejor dicho En el canal Próximamente Hay que llevar Cuidado con esto Porque esto Puede significar Este nerfeo Puede significar Que esta persona De aquí Ahora Con el bufeo Que le han hecho Aparte de lo buena Que es Más el bufeo Que le van a hacer Se utilice mucho más Quiero decir Hay que llevar Cuidado con esto Aunque vosotros No le deis Mucha importancia Esto son 35-40 segundos Son 35 segundos De diferencia Es que esto Hay que verlo Porque esto Es una gran Diferencia Ante como lo tenemos A día de hoy A como lo vamos a tener Las próximas dos semanas Dentro del juego Hay que llevar Cuidado con esto Yo simplemente Digo eso ¿Vale? Bueno Pasamos con el siguiente Personaje Smoke Humo Traducido Ya sabes La verdad que la traducción Es un poco Malibu con peña Bueno El humo Es bueno Smoke Es vulnerable A su propio Gas tóxico Mamá pastas La madre que me parió Esto La verdad que nunca Me lo imaginaba Que podría llegar a pasar De hecho Quiero que ahora mismo Abajo en los comentarios Me digáis Si estáis de acuerdo O no Con este cambio De aquí Si pensáis Que es un buen Nerfeo Para Smoke Que le afecte Su propio humo El humo Que el mismo El mismo Ha fabricado Y el mismo Se ha preparado Para no afectarle Porque Por lo que conocemos De Smoke Su video de introducción Su historia Su breve No se que Lo que hemos visto Es que el pavo Ha preparado Un gas mostaza Ha hecho un gas mostaza Que es tóxico Y precisamente Él se ha preparado Para ser inmune A ese Gas mostaza Bueno pues Ahora no Ahora Dentro de dos semanas No será vulnerable Quiero decir No será inmune Perdón No será inmune Será vulnerable Quiero decir Le afectará Su propio humo A Smoke No se A ver Yo espero Yo espero Que no quite tanto Como quita el humo A un atacante O a un enemigo Hablando claro Quiero decir Espero que el propio humo Del personaje Si le tiene que quitar vida Le quite menos De lo normal Quiero decir Me vas con una máscara Que parece Más grande Que tres cabezas juntas Quiero decir Muy lógico No es Que a ti Te quite la misma vida Que una persona Que va Flow violento ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo a un atacante No tiene ningún tipo de sentido Veremos a ver Veremos a ver Próximamente tendréis Un gameplay con Smoke Precisamente Probando esto ¿Vale? No os preocupéis Bueno seguimos En este caso Guardián ¿Quién es Guardián? Ah Guardián es Guarden ¿Vale? La traducción Un poco que es de amigos Venga vamos Seguimos Bueno Aumento de la duración De la habilidad A 20 segundos Es que de verdad No entiendo por qué No ponen primero El cambio que tenemos A día de hoy Y lo que le van a hacer Coño No entiendo De verdad Me confunde Que flipas Bueno básicamente Le han aumentado La duración Del tiempo En el momento Que tú tienes activa La habilidad Se lo han aumentado ¿Vale? De 20 segundos A 10 segundos Que es como lo tenemos A día de hoy Seguimos Tiempo de reutilización Tiempo de reutilización Ha aumentado A 20 segundos Si mal No comprendo Y entiendo Creo que esto Se refiere A la regeneración Una vez Has utilizado La habilidad Quiero decir Tú utilizas La habilidad Y tienes un pequeño Cooldown ¿No? Pues bueno Básicamente Tiempo de reutilización Es que no sé Si es eso exactamente Tiempo de reutilización Aumentado A 20 segundos Tardará más En reutilizarse Tardará más En reutilizarse Si yo creo que esto Vale vale Esto realmente es un nerfeo Y esto es un bufeo ¿Vale? Le han hecho un bufeo aquí Le han hecho un bufeo aquí Y le han hecho Un nerfeo aquí Básicamente ¿No? Yo creo que es eso O a lo mejor Lo he entendido mal Eh A día de hoy Tarda En Eh Regenerarse la habilidad Una vez la utilizamos 10 segundos Con este cambio Tardaría 20 segundos ¿Vale? No sé si No Esto no estoy seguro No estoy seguro De lo que estoy diciendo Eh Corregirme abajo en los comentarios Si me equivoco Jing Nos vamos a Jing Bueno realmente A quien le importa a Warden Quiero decir Me sube la polla Bueno seguimos Jing Duración reducida Del flash Del flash A 1,4 segundos Antes Eran 2,8 segundos Duración reducida Del flash Esto realmente No entiendo Aumento del El número de candelas Eh Bueno Vale A ver Esto realmente A ver Esto realmente Es que puede tener Dos significados ¿Vale? Puede tener dos significados Duración reducida Del flash Duración reducida Del flash Lo que yo entiendo Por esto gente Es que tú Cuando tiras La candela Cuando tiras la candela Tarde menos en explotar Pero creo que no es eso Porque si no lo dirían Lo acabo de pensar Esto es súper Improvisado Ya lo sabéis ¿No? Duración reducida Del flash Ahora Lo que entiendo Por esto Lo que entiendo Por esto Es que ahora En el momento Que te ciegue La cegadora Pasará A ser De 1,4 segundos Antes Cuando te cegaba La cegadora De 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 Te duraba La flash 2,8 segundos Ahora Pasará a ser 1,4 segundos Si bien no he entendido mal ¿Vale? Perfecto Bueno Seguimos Y ahora Para compensar Le han aumentado El número de candelas De 4 a 3 Que es como lo tenemos A día de hoy ¿Vale? Bueno Perfecto Y pasamos Ahora Con El mantecón extremo Pasamos con lo más importante De este vídeo Y con lo que quiero Que abajo en los comentarios Me deis vuestro punto de vista Vuestra opinión Pablo Que pienso Pablo Creo que esto va a cambiar Pablo Creo que esto Va a sumar A los atacantes Pablo Creo que esto No es necesario Pablo Creo que esto No sé qué Dejádmelo abajo en los comentarios Equilibrio de dispositivos Casa antigua No es la casa antigua Que todos tenemos Y en la que todos vivimos Sino que son las Claymore ¿Vale? Lo que pasa es que la Traducción es un poco La ha hecho mi abuelo De 99 años Las Claymore ¿Vale? Aumento Del número de unidades Ojo con esto A Ojo con esto Aumento Del número de unidades A 2 En vez De A 1 Que es como lo tenemos A día de hoy Esto Es un cambio increíble Quiero decir Como bien estáis viendo aquí Operadores afectados Estamos Viendo a Thatcher Estamos viendo a Ash Estamos viendo a Twitch Chaiku Blackbird Capitao Jackal Zofia Leo Maverick Kali Ace Zero Flores Y Osa Todos estos personajes Que veis aquí Pasarán de tener Una Claymore Como tienen a día de hoy A 2 Claymore Es decir Una Ash Va a tener 2 Claymore Un Thatcher Va a tener 2 Claymore Y sinceramente Va a ser esto O se va a convertir Mejor dicho En un campo de minas ¿Vale? Ahora más que nunca De verdad Ahora más que nunca Tenemos que mirar Al suelo Cuando seamos defensores Porque Lo más normal Es que haya mínimo 2 o 3 Claymore Por partida Por ronda mejor dicho Esto es una completa barbaridad Y quiero que abajo En los comentarios Me digáis Si esto Lo veis necesario Yo Mi opinión Es que Quiero ver Como afecta En una partida Sinceramente Me da mucha curiosidad Porque creo que Ahora las Claymore Lógicamente Se van a utilizar Mucho más Pero Las Claymore Son muy hijas de puta Las Claymore Son muy hijas de puta Y no sé Si esto es un cambio Muy favorable Para los atragantes O un cambio normal Un cambio Que no afecte mucho Y que no Lo notemos demasiado Quiero que abajo En los comentarios Me lo digáis Quiero que abajo En los comentarios Me deis Vuestro punto de vista Y hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí El día de hoy Yo básicamente Os voy a hacer un resumen De los vídeos Que habéis tenido hoy Por cierto Me podéis seguir Instagram TikTok Twitter Y ese tipo de cosas Y también Por eso que voy a ir aquí Completamente gratis Empezamos el día ¿Vale? Comparando la R4C Con la G36 de A Es un vídeo Muy pero que Muy curioso Luego Seguimos con Un proyecto Importantísimo Que lleva trabajando Ubisoft Literalmente Tres años Que es Rainbow Siege Mobile Más tarde Habéis tenido El trailer oficial De Rainbow Siege Mobile Y luego Para finalizar El día Habéis tenido Este vídeo Cambios de balance En Rainbow Siege Bueno Esto es increíble De verdad Y solamente Por el contenido Que habéis tenido hoy Que espero Que os paséis Por todos los vídeos Que os hayáis Pasado por todos los vídeos Y hayáis dejado un like Literalmente Os suscribáis a este canal Que es completamente gratis De verdad Tipo Es completamente gratis Y a mí Me alegráis bastante Así que chavales No me voy a entender más Aquí son todos los cambios Vale Aquí están todos los cambios Dejaré la página Abajo en la descripción Como hago siempre Para este tipo de vídeos Y también Para esta semana Iré publicando Para lo que queda De esta semana Y la que viene Iré publicando Los vídeos Jugando Probando En juego Como digo Esto a día de hoy Está disponible En los Technical T-Server Si lo queréis probar En los servidores De prueba Ubisoft Está disponible Todos los cambios Que he comentado Así que los iréis teniendo En el canal En forma de gameplay Espero que os haya gustado Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao A ver si adiós